muy buenas mi querida y hermosa gente culé bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de flepe fútbol fem hoy les quiero hablar de un rumor del cual muchos y muchas ya me vienen preguntando en los directos que dice que el real madrid femenino tiene interés en fichar a alexia putellas y a caroline graham hansen les voy a contar qué pienso yo de esto así que vamos ya mismo con todo bueno gente el primero de mayo hace ya unas dos largas semanitas se publicó en one football un artículo que titula florentino de pesca en el barça alexia putellas y graham hansen en el punto de mira les voy a contar lo que dice presten atención porque es realmente surrealista la cantidad de giladas que se escriben en este artículo fui destacando algunas cosas a ver si les puedo sintetizar un poco lo que dice bueno dice en determinado momento que florentino pérez literal citó se siente liberado para aprovechar el delicado momento económico que vive el club catalán y pescar en el río revuelto azul grana no entonces como que esté florentino no quiere permitir que la hegemonía culé en el fútbol femenino continúe y bueno otro párrafo dice que bueno que la conclusión del cuerpo técnico blanco es que la única manera de igualar fuerzas es vistiendo con la camiseta blanca a varias de las estrellas del barcelona sería sumar en un lado para restar en el otro y el real madrid estudia seriamente el asalto a varias de las jugadoras del barça desde alexia putellas que acaba contrato en 2024 como mapi león patria y jarro mariona calentey y más complicado es lo de irene parece a itana bomba tique finalizan su vinculación con el barça en 2025 y salma parayuelo y rolfo en 2026 de cualquier forma todo depende del deseo de las jugadoras por cambiar de aires aún con contrato en vigor cuando una deportista quiere irse a otro club lo acaba consiguiendo siempre a nadie le interesa mantener a estrellas descontentas bueno paréntesis aparte no agrego yo que están muy equivocados y piensan que para igualar un proyecto hay que sacar una jugadora no de aquí y poner allá me parece sumamente infantil no como si fuera el jueguito de la fifa cuando claramente tenés que tener una identidad tu juego tu fútbol desarrollar tu equipo ganar experiencia etcétera 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 pero bueno no me voy por las ramas no me voy por las ramas vamos a ver qué más dicen escuchen porque realmente es surrealista las dos galácticas que busca florentino alexia putellas y graham hansen esto dice la nota no florentino busca galácticas y esas son alexia putellas la doble balón de oro y doble de vez y la noruega caroline graham hansen cuyo contrato finaliza en 2026 son los dos grandes objetivos del real madrid para la próxima temporada graham hansen más que putellas el real madrid intentará captar a las dos y de paso llevarse alguna más perdonen pero es realmente surrealista lo que dice de paso llevarse a alguna más de las que forman la columna vertebral del barça después agrega que la porta está de recortes que necesita rebajar 200 millones de masa salarial del club que y además también en un momento deja caer como que la porta podría bajarles el sueldo no porque dice la porta colabora rebajándoles el salario o sea como que si la porta colabora rebajándoles el salario el interés del real madrid podrá ser recibido con mucho más cariño luego dice en el caso de putellas el real madrid está atento a los acontecimientos de los próximos días de cara al mundial femenino esto también es increíble esto que dice la nota bueno que se va a disputar en unos meses pim 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 y que si alexia es convocada y acepta defender a la selección haciendo caso omiso del boicot acá ya también muestra la hilacha no el artículo haciendo caso omiso del boicot de buena parte de sus compañeras del barça seleccionador jorge villa se producirá un cisma en la plantilla barcelonista sus compañeras se van a sentir traicionadas y blablabla bueno no acá como armando no ya la novela de lo que se vendría y por qué alexia se iría al real madrid bueno y termina diciendo que florentino apuesta alto que probablemente por las dos mejores futbolistas del mundo en este momento y que ellas son las que marcan la diferencia entre el barça y el real madrid bueno de lo que he leído este año y créanme que leo muchísimas cosas todos los días esto es definitivamente y por lejos lo más descabellado y delirante que leí y agrego además sumamente infantil no sé quién lo escribió pero ya vamos a ir desglosando un poquito lo que dice primero el artículo no está firmado o sea no cita ninguna fuente no tiene ningún tipo de seriedad como está escrito no tiene autor y es muy gracioso porque va como que tratando de hacer parecer menos delirante las cosas que va poniendo primero bueno dice lo del cambio de aires que se yo que sé cuánto después que el club tiene que hacer recortes cuando ya se dijo desde el club que la sección femenina no va a sufrir ningún tipo de recortes es la sección que no va a sufrir ningún tipo de recortes que no sólo tiene las cuentas saneadas sino que además genera ingresos así que lo vuelvo a decir fuerte y claro el barça femenina no va a sufrir recortes en un momento también deja caer que la aporta incluso les bajaría el sueldo o sea esto ya me parece lo más estúpido que dice el artículo porque además la sección la maneja la secretaría técnica que está a cargo de marca el suizarreta o saca y se supone que el presidente no decide o sea que ahí ya es cualquiera pero bueno vamos vamos por orden es descabellado que el real madrid tenga interés en una jugadora como alexia como caro claramente no claramente no porque son las mejores del mundo la pregunta sería qué equipo qué club no estaría interesado en una jugadora como caro o como alexia no lo que es descabellado si ya sería que tanten porque ya alexia también en una nota dijo que no había interés porque ella no quería que haya interés o sea como diciendo no tanten porque van a perder su tiempo no pero bueno pone le pone le que podríamos llegar a decir que no sería descabellado que un club como el real madrid tenga interés en estas dos jugadoras ahora decir que alexia y que caro podría llegar a dejarse querer por el real ma perdonen chicos pero para mí es absolutamente ridículo porque por tres razones primero deportivamente para una jugadora como como alexia como caro que están acostumbradas a convertirlo todo a llegar lo más lejos posible en todas las competiciones que además están en su prime el proyecto de real madrid no tiene más atractivo que el del barça o sea no les va a sumar deportivamente ni a nivel mediático ni en ningún tipo pasarse del barça al real madrid después económicamente y esto lo digo también porque ustedes decían don dinero poderoso caballero etcétera etcétera alexia y caro está muy bien valoradas en el barça no dejó caer caro también en una entrevista que el barça la tiene bien paga y que bueno de alexia ni hablar porque teniendo en cuenta las marcas los sponsors todos los acuerdos que está manejando gracias a que es la cara del club la imagen del club la verdad es que claramente lo económico para mí aquí no entra en juego porque nos quieren hacer creer que las tienen mal pagas es que están en el barça por dos pesos y que encima le podrían bajar el salario acá se ve claramente porque no figura el autor de este artículo no evidentemente siguiente por último por último y para rematarlo son recontra remil culés o sea lexi caro es que verdad son muy culés ustedes pueden decir flepe pero la vida da mil vueltas y qué sé yo pero si hay dos jugadoras que yo pongo las manos en el fuego que no van a vestir de blanco esas son alexia y caro para mí si quieren pueden hacer un clip no tengo ningún problema pero para mí está clarísimo es esta nota para mí es absolutamente ridícula surrealista llena de falsedades díganme ustedes qué opinan déjenme en los comentarios qué piensan de este de este rumor no olviden dejar ese poderoso like suscribirse si todavía no se suscribieron activar la campanita de notificaciones que está buenísimo porque les avisa de los vídeos que voy subiendo y nada nos vemos en el próximo vídeo en el próximo directo les mando un abrazo enorme chau chau